¿Qué es el Consejo? Bueno, lo que hoy nos ocupa en el Consejo tiene que ver con un emprendimiento que se está publicitando, su futura inauguración, que es un mega outlet, que se va a instalar en Circunvalación y Sorrento. Una construcción que fue aprobada por el Consejo en su momento, pero esto me parece también importante aclararlo, lo que el Consejo atañe y por eso en virtud vino ese expediente en ese momento es la habilitación para una construcción. El Consejo no habilita los emprendimientos, la habilitación es un proceso que está descendido de la construcción, que es posterior y que le corresponde a la municipalidad, al ejecutivo municipal particularmente, que es donde ya el particular tiene que definir qué es lo que piensa hacer en esa construcción que el Consejo aprobó. En su momento, en el Consejo se objetaron algunas cuestiones que tenían que ver con las obras hidráulicas que tenía que hacer el privado porque esa zona era inundable y bueno, iban en razón de eso. Se trata de 70 locales, mil cocheras, un emprendimiento que como se promociona es un mega outlet y que nosotros no tenemos ninguna duda que afecta a la economía local. Creo que tiene que ver con el modelo de ciudad que queremos hacia el futuro. Esta discusión ya se dio con el Jaguar cuando se quiso instalar en la ciudad. Se logró a partir de los mismos argumentos que estamos agrimiendo hoy, ya teniendo empleados contratados, teniendo las góndolas puestas, que no abriera. De hecho, llegó hasta la Corte Suprema y ese emprendimiento Jaguar no se abrió porque quedaba contemplado dentro de una gran superficie comercial que atentaba en ese momento no solamente con los puestos de trabajo, con la pérdida de puestos de trabajo, sino que atentaba contra los pequeños comerciantes, contra los centros comerciales de asilo abierto que hay en la ciudad de Rosario, que en ese momento no se abrió. Y ese es el antecedente directo que tenemos hoy para dar pelea, para por lo menos poner sobre la mesa en discusión lo que puede generar en la economía local la instalación de un mega outlet, que además creo, y de esto no tengo ninguna duda, puede ser ya un antecedente directo para que otras grandes superficies comerciales decidan instalarse en la ciudad. En ese sentido, el artículo 4 de la ley dice que se considera una gran superficie comercial distintos puntos de venta establecidos en un mismo predio o edificación, lo cual es el caso claro de este mega outlet, que 70 comercios van a estar instalados en un mismo predio, en una misma localización. Distinta sería la situación si se hubiera loteado el terreno y cada uno hubiera escriturado a nombre de distintas personas. No es el caso, es una misma razón social que subalquila los locales, donde se van a instalar empresas que van a vender sus productos, empresas a las cuales los comerciantes locales tal vez viajaban a Buenos Aires a comprar sus productos y luego a venderlos en los distintos centros comerciales a cielo abierto. Nosotros no tenemos dudas que es una contradicción la habilitación de este emprendimiento con la lógica que dice tener el municipio de defensa del comercio local, del fortalecimiento de los centros comerciales a cielo abierto. Así que bueno, nosotros en su momento habíamos acompañado la habilitación de la construcción en el Consejo por distintos motivos que no vienen al caso, porque sinceramente y por eso también estamos buscados a modificar la normativa, para que en el futuro no haya una decisión entre la habilitación de una construcción y la habilitación. Que tenga que haber en un mismo momento de inicio una prehabilitación municipal. ¿Esto para qué? Para seguridad jurídica del emprendedor, que sepa de antemano si su emprendimiento, si le conviene o no hacer determinada inversión, porque en algún momento en el futuro se la va a habilitar o no. También por seguridad jurídica de los comerciantes, de los vecinos de la ciudad y también por seguridad de los concejales. Así que me parece que estamos abocados hoy a modificar la normativa para que haya una instancia única, que no se descinda. Así tal cual sucede con las demoliciones en la ciudad. Hoy cuando vos vas a demoler un inmueble, la municipalidad te pide que presentes el proyecto de lo que vos pensás hacer ahí. Y a partir de eso te habilita o no la demolición. Hacer más o menos lo mismo en todo aquello que tiene que ver con pedidos de construcción para instalación de emprendimiento productivo en la ciudad. Nosotros presentamos un proyecto con el concejal Rosúa, donde pedimos una cuestión muy simple. Le pedimos a la municipalidad que haga cumplir la ordenanza y la ley provincial de grandes superficies. Si la municipalidad no cumple con la ley provincial y con la ordenanza municipal, queda libre la vía de la justicia. De esto no hay ninguna duda y esa vía de la justicia va a ser en doble faz. Por un lado, una cautelar, como se hizo en el Yaguar en su momento, para evitar la apertura de este local, que yo creo que estamos en mejores condiciones, porque el Yaguar ya tenía habilitación. En este caso no, por lo tanto estamos en mejores condiciones. Y paralelamente, una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios que no cumplan con la ley y la ordenanza municipal. Tuve la oportunidad de ver el debate de candidatos a intendentes para la ciudad. Hubiera esperado otra cosa, no haciendo valoraciones individuales de los candidatos, sino de lo que esperaba tal vez de un debate de la segunda ciudad más importante del país y de aquellos que aspiran a un cargo tan importante como el de un ejecutivo municipal. Yo creo que hubo, creo que también por el propio formato, que tal vez no ayuda, demasiado diagnóstico y no tantas propuestas. Yo creo que lo importante hubiera sido que el ciudadano que estaba escuchando el debate pudiera advertir el diagnóstico, ya todos lo sabemos. Sabemos qué situación vive la ciudad en materia de seguridad, qué situación vive el usuario del transporte público, qué situación vive el vecino respecto de la recolección de residuos en la ciudad. Bueno, la idea hubiera sido saber qué es lo que piensa cada uno hacer con la basura, con el transporte, con la seguridad. Me parece que esa es la clave. Yo creo que aspirar o llevar el debate a términos que te diría que casi se convierten en un conventillo de vecinos, me parece que no ayuda. Me parece que hasta te diría que le estamos haciendo un flaco favor a la antipolítica. Yo la verdad, si una concejala o un concejal va o no va a las comisiones, la verdad es que te diría que ni te lo puedo responder hoy, porque el lugar que tengo es de concejal de la ciudad, no es de preceptor de mis colegas. La verdad es que no sé si los concejales van o no van a las comisiones. Yo sí creo que el debate tendría que ir a que cada uno le responda a la gente, primero que le rinda cuentas, y que le diga qué es lo que hizo durante su mandato como concejal, qué proyectos presentó, y no pedidos de informes, declaraciones, no, qué proyectos presentó que le modifiquen la vida a la gente, qué proyectos presentó que vayan resolviendo las cuestiones que los vecinos nos piden con urgencia que se resuelvan. Y me parece que la clave está ahí, que el debate tiene que estar puesto ahí, y que cada uno, yo no tengo duda de que hay que ir retirándole el traje de cordero al lobo, yo no tengo ninguna duda sobre eso, y que algunos, que tal vez han tenido gran caudal de votos en las primarias, perderían ese caudal de votos si realmente, con sinceridad, le dijeran a la ciudadanía qué es lo que van a hacer. Algunos hablan demasiado de seguridad, dicen que son expertos y especialistas en la seguridad, sí, en la seguridad privada, han hecho negocio con la inseguridad de la gente, y me parece que esas son las cosas que hay que discutir. Y creo que, a veces, en campaña, con la propia demanda de los medios de comunicación y con la demanda de la ciudadanía de propuestas, a veces se hacen planteos que te diría que no le resuelven en nada la vida a la gente y que están alejados hasta, te diría, del sentido común. Y me parece que hay que sincerar, nuevamente lo digo, las propuestas de campaña y sincerar los anuncios de gobierno. Sinceramente hubiera esperado otra cosa de un debate. Y me parece que estamos a tiempo, estamos todavía una semana de las elecciones y estamos a tiempo de llevar la discusión a donde hay que llevarla y en donde decirle a los vecinos qué es lo que cada uno va a hacer en cada tema, tanto en seguridad como en transporte como en basura, qué es lo que cada uno va a hacer. Dejemos las frases vacías de contenido, dejemos los eslogans de campaña y dejemos las chicanas políticas que tampoco ayudan al debate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!